Ey, 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 pónselo en sesión, pónselo en sesión Descortando el champán en el salón, pónselo en sesión, pónselo en sesión Ey, o pónselo en sesión, por cuestión de obsesión Parezco guardiola con la bola y con la posesión Esos perros no alcanzan la perfección Que tengo sin perfeccionar ni un jodido patrón Ey, o primo, esto es ruina del sonido Lo cocino como un ruida solo pa' acabar contigo Conmigo y mi otro yo que se ha vuelto tan obsesivo Que me pone entre su frente y entre ceja y ceja el objetivo No sé primo, no sé si te digo como el credo predomino Soy el que domino en dos zonas duimo, ey Me hacen falta pocas ondas y frecuencia Pa' partirte el cuello en el compás con la frecuencia De ese rayo que cae por el paratallo Si te dan el parachoques hasta que te choques con el fallo Y lo tengas enfrente no lo entenderás la callo La calle le dio la mano y en la mano le salieron callos Para ti y para tus payos, yo rapeo sin fallo Eyo hallo y donde me halle lo hallo lo que tengo que hallar Y si no me callo porque pa' qué batallar, hermano Me explico, no es callo, es freestyler De la parte más artística que estos tienen Así puedes encontrar el nombre del Bennett Frecuentando zonas donde tú no sueles pisar Porque solo con la pisa entras donde quieres Ey, y aquí tienes que entrar por afecto y por respeto En la zona y no te hablo de un gueto Te hablo de algo que está tan incompleto Como el suplente que quiere salir a jugar Pero el fin de lleva el peto puesto Ey, el respeto te lo muestro si tú me lo muestras Y si tengo suelto, quédate las vueltas Ey, la gente dormida ya no despierta Rimas tengo una, tiro tres ocientas Tu, bro Con el necho y con el verse, bro